muy buenas a todos de 100 nuevos en kingdom heaven bien 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 hoy estrenamos un nuevo modo historia mientras acaba el modo historia de tierra vamos a empezar el siguiente a ver vamos a ponernos en expertos también esta vez enemigos más fuertes y batallas el límite un modo de adopto para los más valientes claro que sí requieres jugar sí quieres omitir la destina de tutura desde la introducción hostias vamos a omitirlo porque ya las hemos visto si las queréis ver chicos omit es el capítulo 1 de terra que ahí están este juego consta tres protagonistas terracu y ventus pero ahora debes elegir a quien acompañarás en su viaje y cada uno de ellos tiene su propia historia por lo que tras completar el juego tendrás que vivir las aventuras de los demás para desvelar todos aquellos que van a guardar y ahora elige a tu héroe bien vamos a empezar terra que está completado esta una de la fuerza de este neto sensato muchacho es su mejor baza ventus y base inquieto este joven plan de la llave espada de forma peculiar aunque hábil agua esta joven dulce y delicada y de ferros y dales posee grandes actitudes mágicas vale chicos pues vamos a elegir la historia de agua esta vez vamos a decir es que si posiera las escenas de otra vez nos íbamos a ahorrar bastante sigue bien vamos a empezar con agua esta vez quieres controlar agua si que feo el viejo esa frase va a quedar en todas las historias maestro eracus esta vez ¡Suscríbete al canal! 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 Solo necesita un poco de incentivo para salir de casa. Desculpe, pero necesito un poco de tiempo solo. Bien, esto es nuevo. ¿Eso qué es? Si no sabes tú que vive aquí. Eso fue mi querido amigo Yen Tse. Como lo sabéis, no más el maestro. Pero él aún mantiene un vistazo en las tiendas de la luz de la luz de la luz. Su consejo sirve como signpostos en el camino que los viajes de la luz de la luz de la luz de la luz. Es un modelo que durante la luz de la luz de la luz, también será vuelto social. Una fec inciencia di torno alώρα. La luz de la luz de la luz de la luz terrible, arintando a lo que conocen la luz. No quipo. Lo extraño haciendo latent, a punto de inf begitu de la luz de la luz de la luz. Recuerdo como pertenutas a la luz de la luz de la luz. L 부분이 beauty Hoje hacemos investing. ¡Suscríbete al canal! 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 a los mundos que vamos a recorrer Vámonos al castillo de los sueños Este no fue el primer mundo que recorrimos con Terra, o sea, aquí el maestro de sinfonías todavía no había llegado Aquí entonces tendría que haber otro jefe Castle of Dreams, castillo de los sueños Madre mía, está avanzando el episodio cacho rápido, normal como no hay tantas escenas como el primero Lo bueno es que ahora somos maestros de llave-espada Hostia, ¿qué haces ahí? Ah, ¿ya te has cargado el maestro de sinfonías? Joder, qué velocidad Si acabo de salir ¿Qué? Oh, ¿qué? Actually, just before I left you tried to tell me something I should have listened to what he had to say Oh So, ¿did you manage to locate Master Xeinort? No, but it seems he's looking for pure hearts filled with light Pure hearts Filled with light All I can tell you is that his search hasn't taken him here All right I'll stay and see if I can find more clues Okay The Prince is in the ballroom ahead He might have spacers Thanks Aqua You still have the same dream? Well, yes There's this girl here Her name is Cinderella She made me realize how powerful it is just to believe No matter how impossible things seem A powerful enough dream Will always be enough to light the darkness If you see her, give her my face Welding He'll be alright You won't give into it Vale Parece que por fin empieza la acción ya Vale, a ver Vamos a Tío, me mola eso Bueno, vamos a Mirar todo lo que tenemos de mientras Equipar tus comandos Sí, sí Que ya, ya se equipar Circo volatil libra No tenemos más No tenemos más Putada Asalto Coraza Rodeveloz Tiro burbuja Madre mía Golpes finales Tenemos mucho Por hacer Objetos Madre mía Agua cero Claro Agua se especializa en la magia Informes Vale Pues tenemos mucho que hacer Así que vamos a empezar ya Como mola esto Viva Tío, abre Ahora Vamos Voltereta 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 Ojalá esto Se hiciera mal Oh man Ahí está Se supone que nosotros hemos llegado Y Terra se ha cargado A Poder de el cengulo Para abrir Carga Carga robusta Esto igual era Oh Esto es bueno Esto lo he visto No, pero ¿Por qué no puedo tener más? Voy a poner Hielo Y aquí me voy a poner Carga robusta A ver Carga robusta Hielo Y Electro Vale Pues vamos a tirar con esto Buah Es que si me lo tuviera que mirar todo Ha sido una cosa que quería ver chicos A ver El es Vale ¿Qué era? Es que tengo que usar comandos mágicos Y la encantos Vale ¿Ahora por dónde vamos? ¿Vamos por aquí? Vale, vale, vale Tranquilo, eh Es que tengo que ir al salón de baile O sea Yo me voy subiendo Las escaleras a la voltereta Porque sí Porque soy arcoa Porque Terra lo único que hace es saltar No Eh Fuegos artificiales Mira aquí hay otro cofre No sé si esta historia se va a hacer más corta que la de Terra Me gusta inspeccionar las cosas Porque con Terra vamos a ir a saco Tronadas Pero tengo burbuja todavía No, a ver Da igual Tranquilo chicos Que ya se irá mejorando todo Que dependemos de De Aqua Para ver los secretos de Terra también Hay un final de Terra Que tenemos que ver Nada Las hermanas envidiosas ahí Para más información Ven la película Disney Qué diferencia Hostias Patapalo Que te vas a caer Oh If I recall correctly That is Lady Tremaine And those are her daughters There was something Very wrong about them You came back Huh? Oh My apologies I was mistaken Your highness I found this on the palace stairs A glass slipper One dropped by a lovely young lady And I'll search far and wide And I'll search far and wide To find the maiden To whom this belongs I will Of course your highness After all You finally found someone Whom you wish to marry Upon hearing that happy news Your father the king Has decreed that a quest She'll begin immediately Throughout the kingdom And I will start For the closest president Phantom Lady Tremaine Lady Tremaine I'd better pay her a visit Mapa Ala Qué bien Por fin podemos orientarnos Vale Y ahora Venga Vamos Vamos Qué diferencia Eh Me cago en los necientes Dios Cómo cuesta matarlos Qué diferencia Cómo se nota que Al menos tenemos libra Voy a aprovechar Y voy a usar los nexos A la Prisa Vamos Toma 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 Venid Manecientes Madre mía Tenemos que entrenar Chicos un poco Al menos Joder Madre mía Y eso No había ninguno Voy a activarlo Porque no está subiendo Ahora mucho Ya se ha subido uno Venga Para ver las hermanas Tras Un gordo Chicos Voy a cortar un momento Y voy a entrenar Ya que hay mucha gente aquí Ahora volvemos Vale chicos Hemos subido unos dos niveles Hemos subido unos dos niveles De diferencia Así que creo que Estamos preparados Para avanzar Así que vamos a seguir Porque esto me olía A jefe o algo Igual hay algún enemigo Ah no Pues no había nada Bueno pues esos niveles Que he entrenado Eh Un punto de guardado Bien Vamos a guardar Ya se ha ido el punto guardado Eh Una pegatina Bien Vamos a guardar Aquí Bien Chicos creo que voy a cortar El episodio de aquí Si llevamos 24 minutos Pero es que quiero cortar Ya que he visto el punto guardado Así que voy a aprovechar El siguiente episodio Será más largo Eso espero Así que bien Nos despedimos del modo Historia de Aqua El primer capítulo Siendo maestro espada En el castillo de los sueños Así que muchas gracias Muchas buenas por haberlo visto Y hasta la próxima Da like y suscríbete Si quieres más series Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima